Hola, buenos días Bueno, ya son como las, no sé ni qué hora es, como las 11 días Y bueno, aquí es feriado, es lunes y es el Labor Day, entonces es feriado Pero bueno, y sí tiene que trabajar, así que es un día normal para nosotros Solo que Isabela no tiene clases todavía Vamos para el parque, vean Y aquí están Isabela con el papá Y a Isabela se va a vendar en bicicleta No saben cómo me costó, no crean que fue así tan sencillo Sí, eso hay que enseñarle Y le da miedo, como que agarra velocidad Sí, sí, ¿qué pasó? Can you push Isabela? Push Mommy, push Mommy Uh-huh Push Mommy, come on Push, 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 push Isabel, what is mommy doing Isabel, push mommy, Isabel, push, 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 come on, come on, help mommy. Isabel, what is mommy doing? Say, oh mommy, say, oh mommy, say, oh mommy, oh mommy. Do you want to ride a bike, isabel? No. Okay, let's go to the park. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. All right. And as I said, I'm ready. I'm ready. que chiquita casi se queda ahí pegada bueno dijimos tres minutos creo que solo pasaron dos es que está demasiado caliente aquí yo voy a ir a comprar unas cosas a la tienda y mientras tanto y si sabe la van a estar en la casa no, 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 ahorita mami es too big for the bicycle ya le gustó que le diga venga, venga do you want to eat some sausage? No, 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 no. ¿Cómo quieres? La una y casi, casi la una y media, entonces vamos a poner a este chiquito a dormir. No grite. Ay, ve al que me encontré aquí. No, pero vamos arriba. Lleve la cobijita. Ella sabe que la va a poner a dormir. Mira todos los que hay, todos los libros. ¿Ya leímos este? Hemos leído varios de estos. No, no grite así porque no está bien, ¿ok? No se le grita a la mamá ni a nadie. Mamá, mi papá no grite. No, no grite porque no está bien. ¿Mami grita? No. ¿Su papá grita? ¿Su papá grita? No. No. ¿Mami grita? No. No, entonces Isabela no grita tampoco. Ven, entonces esto fue lo que compré. Solo unas cositas que quería comprar, estas salchichas. Compré todas estas porque estas salchichas hace unos días, Isabela en la escuela hicieron un picnic. Y la maestra pidió, bueno, la directora, la escuelita es muy pequeña, pidió que compráramos, bueno, cada papá tenía que llevar algo. Entonces pidió salchichas, pero pidió especialmente de esta marca. Porque esta marca es muy buena, es de muy buena calidad. Son, vean ahí, 100% grass fed. Entonces, pues las salchichas son, cuestan como 7, 8 dólares cada paquete. Y traen 6 salchichas. Entonces, pues son caras para acá, digamos, que un paquete de salchichas si no es orgánico y lo que sea puede ser súper barato. Pues estas son bastante caras. Así que como compré todas estas porque estaban en oferta. Y me sirven para las meriendas de Isabela. Compré esto que es pues mac and cheese, también grass fed, orgánico. También para Isabela, porque ella tiene que llevar almuerzo. Entonces, pues esto me sirve. También coge unas lentejas. Que a Isabela le encantan. Y compré unas pasitas que ella quería comer ahora. Estoy lavando toda esa ropa ya. Tengo que doblarla. Tengo que sacar esta. De aquí, esto tengo que doblarlo también. Bueno, ya nos despertamos. Isabela quería seguir durmiendo. Pero si no, cuesta demasiado que se duerma en la noche y mañana tiene clases. Vean, aquí está. Ya está a punto de pintar. Me voy a poner aquí. Ya casi no tenemos pintura. Hay que comprar más. ¿Listo? Para que dibujes. Y aquí están los colores. Aquí tienes más, mira. Estas también ya están, pero bueno. Aquí hay más. Para ver. Hoy. Creo que yo tengo que hacer comida. Pero bueno, voy a hacer una ensalada ahora. Como más tarde ya cuando sí se esté ya casi llegando. Porque la ensalada me gusta como que se fresca y como la fresca y todo. ¿Qué le pasa a esta señora? No me contestó. Pero la voy a llamar de nuevo. ¿Aló? ¿Aló, ma? ¿Aló? Sí. ¿Dial, por qué no me contestó? ¿Cuál, mi amor? ¿Eso es la verdad que yo? Hola. ¿Y tener teléfono ahí en el bolso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah. ¿Yo qué señora que no me contestó? ¿Bien? Sí. Sí. ¿Qué está haciendo? Aquí está pintando. Dice que... Ahora está cenando. Ahora está cenando unas chichas con arroz y pepino. ¿Qué es fácil que se vuelven a comer? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Voy a hacer la ensalada ahora sí ya. Con literal todo lo que hay aquí en la casa. Son cosas que ya hay que usar. Bueno, ya aquí tengo la ensalada. Como pueden ver. Solo tengo que ponerle limón con este expo. Tengo los limones y sal y aceite de oliva. Vitamina, ¿qué está haciendo? Déjelo ahí, mi amor. Eso tiene que estar ahí. Se supone que esté ahí. No es bueno, mami. No es bueno. No es bueno, mami. ¿Por qué? No es bueno. No está. Estas cositas de espirulina. Ve. Se las comen como dulces. Ponga la mano. Just one. Oh. Perdón. Perdón. Llegó el momento que Isabela no le gusta para nada. La hora del baño. Llegamos al baño. Vamos a tener la cámara aquí. Sí. Sí. Ya acaba de llegar el hombre de la casa. Isabela ya está bañada. Limpia y lista para ahorita acostarse. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Isabela, tienes que decir bien. Bien. Bueno, ya terminamos de cenar. Estamos aquí esperando que sea un poco más tarde para dormir hasta pequeña. Y ahorita fui a ver a la puerta porque Isis me dijo que es que tenemos cámara afuera. Entonces me dijo como. ¿Alguien llegó a ver? ¿Alguien llegó a dejar un paquete? Vamos a ver qué es. ¿Será algo para Isabela? Isabela es algo que quería irse hace unos días. ¡Yay! ¡Es un jambro! ¡Isabela! Esta, como verán, es mi camiseta de dormir. Es que tengo dos de estas, entonces siempre las uso porque son súper ricas. De hecho, no son mías. Bueno, sí son mías. No eran mías. Eran de Isis. Y yo me las adueñé. No es cierto, pero yo le dije como. ¿Por qué no me las da mías? Porque son súper ricas la tela. Pero bueno, creo que ya voy a dejar el video aquí porque ya creo que va a estar muy largo el video de hoy. Así que, buenas noches. Nos vemos mañana en el próximo video. Chau.